No se ve bien No tiene problemas Bien y bien se ve, 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 se está viendo, se está viendo Bueno, voy entrando al juego Ya voy a cambiar la cámara de ahí, voy a cambiar el otro lado Solo quiero que vean el servidor que estoy, si me quieren agregar, estoy en palmón número 18 Y voy a volver una cuenta de gente que no entra Y listo, así que voy a cambiar esto para acá Ahí Ahí El 10 Bueno, saquemos las cosas, no Voy a sacar esto Todos los objetos que tengo por el guild Ay, me olvido de decir algo Muy buenas, soy el payasito, estamos acá en Data Squad Juego de Android, pero yo lo juego gracias al emulador que tengo Porque si no, no jugaría ni acá, boot de sanguillo Aún no tengo teléfono Va, tengo, pero ya le muestro Esperen Esperen que estoy concentrado en esto Ahora sí Como saben, yo tengo esto Esto que están viendo acá Esto, 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 esto Esto Y con esto no puedo jugar porque no tiene Android Pero bueno, cosas que pasan Tiene una cara de dormido porque me levanté medio tarde Esto lo hago un poquito más chiquito Ahí Ahí, 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 ahí Ahí porque se ve mejor Me pueden chatear por el chat del coso Vamos a comprarle esto al Gargumon Sí, saca los objetos, sí, 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 sí Saca todos los objetos que hay acá Saca esto también Quería subirlo hace tiempo esto, pero bueno En lo que estuve ocupado Tengo, tenía escuela, tenía esto, tenía aquello No hice ni acá Y bueno, cosas que pasan Tengo una Shader No sé si llego No, me falta Me falta una banda aún Pero bueno Lo único que vamos a hacer Vamos a sacar poder A los Digimon que tengo Sí, estos son mis Digimon Están viendo Todo esto Todos esos bichos que ven ahí Pero lo que me gusta son estos tres Estos tres Y estos Y estos tres Tengo que subir el poder a estos Sí, ya lo voy a subir Bueno, estoy subiendo el El coso a este Estoy subiendo el poder a este Porque me pide en los logros Está saliendo la cosa de la Bueno, dinero Algo es algo Así lo hace más rápido Consigue objeto, ahí está Y creo que a este No Vamos a subir el poder No, a esto A este y a este Pero si después Lo subiría Pero no me cuesta mucho Así que Muy bien Vamos con hacer las misiones Ah, se quedó no más Bien, no me di cuenta de eso ya Ayer entré solo a hacer los eventos Unas cuantas cosas A ver, así me apareció Y me quedé medio colgada Y acá no me aparece igual que Limón Solo a ver si no Listo No me aparece D10 A ver que hay acá De ocho y media a nueve No sé que horario es, eh Yo lo tengo acá anotado Horario De ocho y media a nueve Serían de dos De las doce a las tres ¿Eh? ¿Eh? De dos a las mediodías Y mañana Mañana, 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 mañana Yo saco así los diseños más rápido No tengo ganas de capturar Una que ya lo tengo todo Bien, intentemos Perdón Esto ya lo tengo hecho a todo Gracias a Dios Aún no he peleado con ninguno Porque no... Me hacen cagar todo Uy, no Que yo paso y paso Yo he tomado chocolate Para el que sepa Así que voy bien Me pueden chatear en el chat Me pueden seguir Y... Van a ver que... Van a ver que le va a aparecer un cartelito diciendo ¡Hola! Mira... O no sé si está activo acá Ah, ahí está Pensaba que no lo tenía activo No sé por qué Cosa que pasa Es que... A este... El coso no lo toco hace mucho Al... Al de Android Eh... De mañana puede ser que jugamos al Dragon Ball Lo haga en directo por acá O ya voy a ver que hago Más trabajo no me puedo andar mejor Bien, bien Así me gusta Voy de 10 Hacia Jadio Muy bien Sin ningún problema Bien Bien, bien, bien Vamos a... A la torre Si, ayer me mataron ahí Tengo que ir con cuidado Porque hay un Dishmon Que me caga ahí Pero me lo hizo cagar si... De rebote Así que ayer se lo voy a matar primero Ah señor, vamos a ver que pasa, que pasa Uy, se ve de 10 Yo pensaba que se veía feo Pero se ve bien Vamos a 10 de 10 Gracias a Dios y el Espíritu Santo Lo que estoy tomando es chocolatada Para que no sepa, la calenté Porque cuando hace frío Me gusta tomar chocolatada Calentita Calentita, calentita Calentita, calentita Calentita, ta 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 No se que mucha gente no me va a ver Pero bueno Este juego no es de esto No lo toma el juego de Android aún Creo yo que no lo toma, pero bueno Lo tendría que tomar este juego Pero bueno Creo que no lo hace En la Argentina no aparece en Play Store Así que... Aunque iba al revés de esto, pero bueno No importa Se darán cuenta que yo estoy fideadísimo Y me toca gente normal Gente con menos poder que el mío Y bueno, pasa lo que pasa Voy a hacer preguntas del juego Yo les estaré contestando todo lo que ustedes quieran Yo no tengo problema No sé Aún no sé para qué sirve eso, boludo Hay muchas cosas que no sé Pero bueno Me van a ver barbudo Bueno, no sé si tanto Pero me estoy dejando la barba Acá y acá La barba Muy bien, mire Muy bien del tajo Muy bien del tajo Se me salió un punto, pero no importa No importa El sábado tengo que ir a que me saquen los puntos Y esas cosas Así que bueno, voy bien, voy bien Gracias a Dios, estoy bien Me siento bien, duermo bien No duermo para este lado, pero bueno No importa A ver si hasta el sábado Luego el viernes ya voy a empezar a dormir Me curo todos los días como siempre Como me dijo la doctora Tengo que curarme El level 14 tiene un buen poder, boludo Y el level 14 es una porquería, boludo Ah no, 44 Muy poco poder tiene, boludo No sé de qué servidor será, pero Tiene muy poco poder para hacer el level 41 44 yo ya tenía como Creo que 50 No, 500.000 ya tenía creo Creo, no, no me acuerdo Pero por ahí he andado Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí he andado Tengo muchos moscos, no sé por qué También me levanté, me levanté Bueno, yo dormo en Boxer Como todo humano Dormo en ropa interior Y bueno Me levanté todo calientito De la cama Que está ahí la cama No sé si lo pueden ver Ahí está la cama Y puse nueva sábana ayer Aunque ya necesitábamos cambiar a la sábana Y me molestaba mucho La otra, por la otra se mueve mucho No sé si se escuche el ruido del juego Pero en algún momento un poquito el volumen Ven para que lo escuchen Creo que se escucha ahora A ver si ahí se escucha Yo creo que sí se escucha Está loco, 52 tiene ese O son cuentas falsas Que todo puede ser O algunos hacen cuentas falsas para tener nada Para que el guild sea más grande O se me hace Porque la verdad está A ver si se escucha A ver si se escucha Me conforman por el biganillo Que se escucha D-10 Subí por ustedes nomás Está loco, 53 Eh, se escucha de 10 De 10 se escucha Pensaba que no se escuchaba Lo despedazo a esto, no sé Por lo menos ese Por lo menos ese Impresionante como lo estoy Despedazando, no Aún no lo puedo creer Me gustaría tenerlo a este Este Digimon Se ve, se ve bueno Pero creo que más Support se me hace Aunque en Digimon En Digimon Frontier Lo hacía cagar Los niños elegidos Eli y el otro El de Blanquino No me acuerdo el nombre ahora Pero lo hacían re-control Re-cagado, bolor Las veces que me perdió Las veces que me perdí Bueno, acá está la estadística De como... Quién mata a quién Ven Quién mata a quién Como ustedes lo ven cambiando de color Esto es porque son mutantes Están mutados Porque en el Pokémon LAM Vos los podías mutear a esto Así que por eso se ven mutantes Y todas esas cosas 12 minutos, mirá Muy bien Pensá que no lo iba a hacer tan rápido Así que vamos a hacer unos cuantos juegos más Lo he mostrado todo un poco Pero hay un montón de cosas nuevas Desde la última vez que lo subí Así que... Pues yo lo hago en directo Porque tengo mucha vacancia Hace un video Pues ya voy a hacer un montón de videos Para el día de hoy Para mañana voy a hacer un video No sea un problema Va a tener video y directo a la vez Ya cuando termine esto Voy a hacer el video Como me tengo que acostar temprano Porque mañana tengo que hacer una cosa En caso de mi abuela Así que bueno La verdad que no quiere que me vea con ese tajo Aún me quiere que me vea recién el sábado Cuando saquen los puntos Pero bueno Va a tener que ver mañana Así que... Así que... Espero que no se la voy a llorar no más Porque si no... Siempre cuando veo una herida Se pone triste mi abuel No le dije nada o no No quiero preocuparlo Ustedes saben como son los abuelos cuando Un nieto se lastima ¿Están locos? Son level 60 y tienen... 30.000 o no 300.000 Ni acá Yo soy 74 creo Cagate estoy subiendo Que me tarde una banda Antes se veía más rápido Pero esta vez jugué... Jugué bien ¿No? Como en el... En el Pokémon LAN Que me mandé muchas cagadas Ya venía centrado un poquito Y bueno Y unas cosas... Unas cuantas cosas más que busqué por internet Para aprender Yo no estoy jugando la versión inglesa Y busco la china Pero ya me da vagancia pasarme Ya me estoy acá mejorando Ah... El que primero lo voy a cagar es este Así nomás te lo di Estoy diciendo gente Lo hago... Lo hago recontro Re cagado Y este pega crítico como... El Grimón Obtuvo 30 diamantes No se que cosa Pero esa yo la hago cagada ya Antes no... Antes me... Me reventaba ahora... Papá evolucionó y... Le doy... Tras... Tras... Por atrás Pero voy súper bien Pero voy súper bien Hasta el 35 llego O el 37 creo llego Pero de ahí no me pierdan más Porque ya no... No llego a más Es más que se pone más difícil cada vez A lo de un millón a uno le gano A lo de 800 a 200 le gano Tranquilamente Me tiraría... El ataque a este... Pero... Voy a esperar... Sabía... Tengo que congelar bien Tengo que ver... Mmm... Lindo laguito... Ah... Justa para tirar el especial... Vamos... Por lo menos no me congelo al otro... Para la casa... No se por qué la cámara está muy arriba... O yo, estoy muy adelante... Estoy sacando los labios Y ya me voy a lastimar Yo me conozco Yo me conozco Ese Ese es el que yo Es el demo que quiero Es el menquito que me no ve ahora Es el que quiero pero me falta una banda para sacar Te lo dan gratis Entre comillas Pero A ver Jesmon ahí tal Impresionante este Siempre hay que hacer lo que haga primero a ese Es un legendario Para mi es un legendario No me venga con otra cosa Mira le pego crit Iba a pegar todo pero no lo voy a matar Justo me lo congela Que hijo de su madre Y ahora me pega hermosamente Si Ponela toda No le iba a pegar con eso pero a ver Gracias Gracias Yo creo que tiene otro nombre acá en español latino Pero no lo recuerdo ahora Es de Digimon 3 Esta es la bestia sagrada Este también es un legendario Para mi es un legendario De acá la china Pero lo tengo en el equipo Porque me dio mucha ayuda No entiendo ese sobrecargado No sé qué onda Uy ¿Cómo se sobrecarga? Voy a tener que meter un poquito más de mano a esto Si se lo caga a ese Se sobrecarga a esto No sé por qué Me ha dejado muchas dudas Lo ves No me sabía hacer eso Pero bueno ya voy a meterle mano Si prefiero que se lo caga a esta Porque tiene Una especial muy buena Siempre me pegan al Walgreens Es el primero que me lo quieren hacer acá Lo descargo hermoso Me duele Me pego Hijo de tu madre O sea No tengo que tocar con una especial Pero si me va a hacer mucho daño Ay no Eso no es Tampoco tengo que atacar con una especial Lo pego que le pones cheat ¿Has visto esos cheat de ahí? No voy a pegar Escudo Aleluya Pensaba que no lo mataba ¿Raro no tiene a Yesmon este? Rarísimo 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 Me dejó muchas dudas No tenga Yesmon El equipo titular Casi todo lo tiene el equipo titular Igual yo Lo voy a sacar a cualquier hombre Luego poner a Yesmon Como Pancho Leonmon También puede ser que lo ponga Eh Bueno Si Parece que tengo Compronito Bueno Este primero lo tengo así que haga este de este costado No lo muestra a quien Ay Pega una banda esa morgaría Mía Mitad del escudo me ha sacado Este de que no se cargue Ahí no empezó a quitar vida Me estoy diciendo Ya me saco de encima dos Ese Wargameron que aparece Este Wargameron lo pone así Pero no lo pongo Porque lo tengo en el equipo Y no quiero Ay Pensaba que lo curaba No sé por qué Me asusta una banda Porque si lo curaba Me pegaba Por lo menos Me lo mataba Me lo mataba Wargameron Tengo que subirle De la medicina En 3-4 Pero no me tocan Chiles No sé por qué Pero es que no Estoy haciendo algunas cosas Y bueno Es que no hago algún evento Luego salteo los eventos Y hago solo para subir el poder Ahora sí Voy a hacer un poquito más Para que ustedes vean No Voy a empezar a hacer ya uno Porque ya en dificultad Tiene 800.000 Y ya me va Costó un poquito Yo tengo 767 ¿Ya juego con este equipo? ¿Viste? Alguna vez se toca dos veces No entiendo por qué Por ahí como Se buggearía esto Y me toca dos veces O Está buggeando O tiene dos cuentas El vago No sé si en distintos Servidores Te puede poner el mismo nombre Hasta ahí no llego Uh Me ha dejado Bueno Lo mismo no Pega mucho Me pegó hermoso No voy a morir ¿Qué? ¿Qué p... Esta es la nueva evolución De... De Capcomón Iba a decir Nada que ver Ay Del... De Joe Del... Del Digimon De Joe No va a salir ahora el nombre No me sale ningún nombre De Digimon ¿Qué onda? ¿Qué me está pasando? Estoy muy distraído Si ustedes me notan Muy cerca la camioneta Porque estoy muy fijamente Con el juego Concentrado Y siempre me pongo así No sé por qué Pero me pongo muy concentrado Porque estoy haciendo esto Y es como Me mienta Se concentra Así que Nooo Aaaaaah 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 Si Necesito un poco más de Ve ya me empieza A tocar más difícil Después me toco A ver un micho Y se va a escalar Así Hasta que me toco un grado Y me mata Ve me igual toca el mill Ay joder Vangas Es como me mola Cuando te ven varias veces No sé que te ven Venga varias veces Tiene medicina por uno Boludo Y Parece que si tuviera medicina Por ocho mil No le pego con los rascuñazos Porque me congela Este por ahí Entonces para que no me congele Bueno que se cuelan mucho Mi Mi Mismo Menos Yo me quedo sin Sin que se cure Por ahí se queda sin cura No sé por qué Aún no No entiendo eso Pero bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Wey Yo me llegando a media hora Wow No puedo creer Pero vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos Poder En el sentido Vamos sacando más cosas No sé cuánto me falta Para sacar esto Muy elevando Ve Este día Es Moni Y a Pancho Leomón Es lo de Jeomón Que yo quiero poner titular Que me gusta Pero no creo que lo saque A Moni Siempre que se lo caiga Primero a esto Aviso No No ¿En serio no ha muerto? Bueno a ver si Se acongeló Que yo no quería Bueno Mejor se cargue A ver si le doy Eso que haría Crítico Ve Ese Ese le da más Le da más poder Vuelvo Puesto Que me lo Pega Hermosa Lento Ah Encima se cura También no tiene eso No sé por qué Mio como se cura Dios mío Al loco lo que se ha curado Al hijo de su madre No sé que Le dará Debe tener un Digibike que los cura Hay un Digibike que te cura Yo tengo el otro Que te da Te da boost Te da de todo Y te cura A ver Hay uno que te da Así como un boost Para que te cure Te vas curando En cada turno Que te toque No Luego Hombre Es En verdad Tenía que haber comprado Pero Ya acá pierdo Acá pierdo Porque me hace que haga Este C4 me hace Re contra Me tiene de hijo La última vez Que hemos jugado Me ganó Hace rato No me toca Así que Bueno No Si la hago bien Y me sale bien La jugada No le quito ni a C4 Encima se cura No me lo congelé Me lo saco Decimos que sea Un poco de vida Si Es que era sabido Que me lo iba a matar Se me ha cogido Una banda de vida Bueno Si Pero Se cambia La dirección Bien Se cura Dile 10 Maestro Gracias Se puede curar Un poco más Si Cúrese Cúrese Vamos No No Tira La última No 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 Yo gané C4 Y soy muy grueso No Dios mío, le gané a C4 No lo puedo creer, por Dios Le gané por primera vez la historia Le gané a C4, por Dios Yo voy a sacar la polla Y así Le gané a C4 Le gané a C4 Le gané a C4 No puedo creer, le gané a C4 Bueno, en esta ya pierdo Lo mismo lo hago jugando y no voy a ganar Ya en esta pierdo porque los tres son mutantes Y este te paraliza Ya le digo cuál le paraliza Este, este te paraliza directamente No, prefiero pegarle ahora ¿Estás loco? ¿Ustedes han visto lo que se ha curado, no? Me paraliza hermosamente ¿Estás loco? ¿Ve qué le dijo? Me he hecho cagado No, me he hecho cagado Me ha contratado bastante Me hace recondro, le cagado Lo mismo quería jugarlo para ver si lo mataba Pero he visto 23.000 Se ha curado, no sé qué tiene No sé lo que tendrá el Lismond Me gustaría verlo, pero bueno Solo que no se puede ver lo que tiene Creo, ¿no? No sabría decir Me he hecho recondro, le cagado No, boludo No hay que hacer eso No saco esta capsulita porque siempre me colgo después, boludo ¿De esto cuánto horas me quedo? No, lo tengo, señor Siempre saco todo esto rápido Algo me dan dinero Algo me dan cosas Bueno, a ver Hacemos con este Vendamos esto Vendamos esto Vendamos esto Vendamos esto Bueno, esto no tanto Ah, esto sí No, es fácil Ah, ya no había hecho esto No me queda nada Para sacarlo ya No me queda nada Me encanta le sacarlo A Omega Mon X volado Pero bueno No pienso que a Tator Sound Este no me falta Tengo que sacarlo Subirlo a este Pero no sé si está Si te compras siempre que lo veas Siempre que lo veo Compré solo Yo acá ya no compro nada Porque ya esto Yo ya lo saqué Todos los Digimon De esto No son cagada Pero si tiene mucha plata Lo compras Uy, mira Ayer me iba a sacar esto No me hicieron Bueno, no tengo una banda Así que no No me importa De esto ya puedo gastar Puedo llegar Para comprarlo a este Ves que pasa A ver si ponen otro Digimon No, de este no hay ¿Qué así no es? De las misiones que no hago Creo Si no me equivoco De acá sacaré a Pitmon A este Y a Lilimon A los tres Los sacaré a Bronton Que hace ese No lo hago Viene un montón de nuevo A este no lo entendí mucho Pero Viéndolo Vamos a hiciéndolo Porque no No sé qué es Estoy en el ciento Y algo Ah, eso Lo bueno Mejor No le pego Ni aca Cuando ya lo mataba En cualquier mundo No sé que haga Todos esos bichos No lo tengo Aún yo Ninguno de esos De nuevo Acelulato Que tendría que haber Matado Pero Estos dos Lo hacen Lo recondro Lo recagado No, ¿sabes? Dos cero Dos cero Güey Hice cincuenta Yo no Hice en su crío Vario No sé por qué No me lo toman Los demás Pero bueno Cosas que pasan No sé No sé qué No me lo toman Acá No me lo puse Ah Ah Encima están todos No Mirá Ni a palo Llego ahí Cuarenta Cuatro Mil Tan loco Lo que tiene Este Ah Tiene Ah Ya no Veinticinco Uno de los Más Gros No sé Tiene que Puesto Ahora Cabrón Ya Quedamos No Yo no Llego Ni a palo Acá Le llegué Al dos cinto Y algo No creo Mirá Todo Tienen Un millón Bolón Yo ni a palo Llego Acá ¿Y este Qué? Me faltan Dos minutos Este champion Nunca lo hago Siempre tocan Corazos Me mandan a dormir A ver si salí Campeón Ah Puedes sacar este Oh No sabía Leaje champ Ah Pucha ¿Todo eso te dan? Ya decía yo Algo pasaba Acá No Lo decía yo Porque cuando jugaba Yo a esto No le iba a meter Más mano Me sonaba De Bien 81 Debe tener un millón y algo Esto Debe tener un millón y algo Esto Si se tarda mucho Hasta acá Solo el Dishmon Creo Creo No, no sé Me jugué muy poco a esto Creo que se me Pegó una bolleada 10 de 10 Se me pegó una bolleada Ya estoy entrando de nuevo Perdón Voy a ver Que está haciendo mi gato Y lavo la taza Y vengo Hasta eso se carga Y lavo la taza Y lavo la taza Ya estoy entrando de nuevo Y lavo la taza 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 Disculpen Se me pegó una bolleada Le voy a bajar un poquito más el volumen Hasta la mitad Voy a meter Dando una musiquita Les puse por ustedes No me han padrido música Pero como lo voy a subir A YouTube A esto YouTube va a decir Usted señor Está escuchando música Lo podemos bloquear el video Uy gracias Se me lo tomó Hace rato Hace rato se me trabó No es culpa mía Ya que sea error del juego Error del juego Así que bueno Yo juego con menos personas Que me una vez Porque no Digamos que no No lo ven mucho Me hice 30 Me hice 40 minutos Me hice 40 minutos Me dio que va Errado Acá Pasó Pero vale Ah no Ahí está Cargué Quiero una cosa Dice 51 Dice 51 Pero bueno No se nos cargase No importa Que como el otro Acá yo no entro Porque todos tienen Todos son grosos No Cuando yo sea grosos Si voy a entrar a pegar Pero ahora no ¿Y este qué? Este no lo entiendo Bolón No Si a poner Velostean Bueno Es un mister Ese hijo de 3 Me da eso Como 3 Es por liga No No lo entiendo Como será Pero bueno Eso 6 Creo que no lo puede Utilizar No lo puede 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 Como me mola Cuando se tarda Mucho No lo encuentro Intercomplicante Para mi Debo buscar La misma Región Y esas cosas No lo puede uno parecido al que me tocó anteriormente no sé si son los míos estoy siguiendo poco a poco mejor tenía lo mismo en verdad Warwick, hermano, tenía que matar a los tres juntos, hermano, no sé, muy normal ah, se me bajó el ataque pobreza no sé cuál me baja de todo este te baja el ataque, hermano, no sabía eso ¿quién vale? baja muchísimo el ataque ya di, me dio de amante di, 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 es no sabía eso aún no sé qué objeto te darán acá pero te deben dar algo bueno te tienen que dar algo bueno, no sé al otro que vamos a hacer bueno, no sé creo que a este le puedo ganar creo si le gano, soy un grosso si le gano yo me elegí C4 porque tiene un tiene un Digimon diferente al tan posicionado si, le puedo ganar ve, así, si le pega casi, si lo mato mierda, me pegó pero este no es el equipo titular de este, mirás en algún momento lo iba a matar lo veo muy fácil encima se le congela el el muy put el muy put estaba diciendo ser un equipo titular debe tener un equipo titular muy bueno me encanta el ataque que tiene se tira pedo se tira puro pero, está difícil che otro turno no si la hace bien y la mandan a ella primero yo creo que quita la me mató me mató seguido no está loco no voy a saltar ni a palo que me gane me gane bien pensaba que le ganaba mira justo que ahora mismo no puso bien me lo mató me mató el veneno de ella no sé si le gano qué te había dicho yo sabía que estratégicamente eso no era el equipo titular con ay no me lo mató yo creo que si le podemos ganar creo el veneno lo tiene que matar oh dios en serio vamos el veneno lo tenía que matar dije lo dije lo dije lo dije lo dije lo dije lo dije vamos 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 carajo subió el 30 y algo 35 es que si lo tenía que haber ganado wey lo tenía que haber ganado vamos carajo vamos 38 subió no me importa el 38 subió papá ahí estoy 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 subió el 38 no no estoy acá le hice genial boludo le hice genial este no lo hago de cerrado antes que lo hagamos �� no no pensé que tenía que cambiar él no sé por qué cosas que pasan la locura me tiene mal la cosa de recordar unos tocoteo A la puta Me dolió una banda Lastimo mío Yo me doy cuenta Que no tengo que pegar Con una cuchillada Bueno, no me congele Te lo digo en serio, ¿no? Mira, no me apuntado En el lastimo Ahí lo pueden ver Ahí tengo lastimo Impresionante, ¿no? Sí Yo no veo 50 No tiene ni acá de poder No entiendo eso Para mí son cuentas falsas O no lo juegan mucho Lo han dejado tirado A las cuentas esas Bueno Lo han dejado remil tirado A estas cuentas Bueno, no puede ser Que tengan tan poco poder En el mismo momento Capaz que no sepan jugar Y no juegan en algún evento O juegan así por jugar Yo hacía eso antes Jugaba por jugar Pero esa vez estaba En el ranking 3, creo 3 o 5 Servidor de los 22 de 30 Ahí me dice Servidor de cada uno Pero vamos bien Vamos bien Vamos genial Vamos 10 de 10 Me mató Que era sabido Era sabido Era sabido Era sabido 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 Era sabido Está sabido No sabido Esos son fiar No , se tenía Dos Vas con El amor cochino El amor cochino El amor cochino Cochino, cochino Bueno, esto es un poquito más Bueno, pensé que le iba a pegar a Garo Román Pero bueno, ya Igual que el mal Golpe crítico Diciéndole chao Papu Así Chao Papu Cerrado que no sea este evento Lo hago porque bueno Quiero que sea un poquito más largo el directo Por eso Si no, yo me tardaría ahora Haciendo todas estas cosas Pero ahora, ahora, ahora Y no tengo un celular Por lo menos me voy a jugar desde ahí Ve, ahora me tocó uno más grosso Pero lo mismo lo vamos a hacer Lo mismo lo vamos a hacer Porque ¿Qué somos? ¿Qué somos? Payasitos cagones No, no, no Payasitos somos Payasitos Igual Grimond La liquida La liquida En toda la boquita Tampoco porque ya vayamos una hora Va, ya vamos a ir una hora Estoy diciendo acá A todos estos grosos No, no hay palabras que decir Son grosos Son personas grosas Nada más que decir Uy, este tiene ese Wow Impresionante Algo me congela este Wow Oh, vale No sé qué será este ¿Qué es data? ¿Qué es data? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, fire también No, no sabía Por algo le están pegando a esto No somos la misma especie Hace rato que no escucho chicos jugando al... Eh, jugando al... En el sentido de jugando al... Jugando ahí en el patio, boludo Me acuerdo en mi época Sabíamos jugar con los chavos de acá Y los retaban la gente Y me retaban a mi vieja también En ese tiempo Pero eran buenos tiempos, me acuerdo Muy, muy buenos tiempos Siempre hago lo mismo Abrí el otro Entre el nuevo Que está al costado No sé cómo me parece Sobrecargado, boludo No lo entiendo, güey Los tres le ponemos Que lo vamos Vamos a pegar a la otra Porque la otra Está abierta, boludo Como si no hubiera un bañero Está loco lo que quita, boludo Una barbaridad, boludo Siete mil Siete mil me quita, boludo Pensaba que no le iba a pegar eso Pero bueno La hizo bien No te cargué, hijo de huelga No te cargué, hijo de huelga No, cualquier mon Le hace el La guilla Bueno, gané dos Voy dos A cero Ahora me va a tocar más difícil Ahora me va a tocar más difícil Si no me equivoco Nunca llego hasta la final de esto Porque es bueno, no me acuerdo Pero Ah, me queda uno Pensaba que le voy a ganar todo Nunca llegué a la final de este Del otro Si, del Que es por punto Así Bueno, si Si llega hasta la final Y lo gané Y es que no le quito ni la cabida Se le tira encima Pobrecito Sé que se transforma en un martillo Pero no Acá no lo pusieron Bueno, esto no le va a dar ni a palo Creo Ay, Dios Acá es raro Que no me faltaba el casco De algo Lo tengo que comprar No, esto no le va a dar ni a palo Creo yo Creo yo que si le gano No, aquí no le hago ni a palo Si yo le gano a este Si Soy un poco más grosso Un poquito Pero ganar el C4 Ya veo con eso Me conformo No lo puedo creer que le haya ganado el C4 No No, y encima Este no es el equipo titular Ya me doy cuenta Que no es el equipo titular El equipo titular Lo tiene en segundo lugar Vamos a tardar Vamos a tardar A cualquiera más me lo mató No, hijo de tu madre Tendría que haber pegado a lo otro No puedo matar No puedo matar Estás loco Bien Bien El otro equipo El titular Apostamos 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 Se miran las guatas Sí, sí, sí Bien Bien Apostamos Muy bien Que le he dicho Este es el equipo titular Yo sabía Yo sabía a ti Pensé que iba a tirar con el otro ataque Espera Bueno, no están pegando mucho que digamos ¿Cómo que no se escucha? Tito Rubén si se escucha Te voy a avisar A ver si ellos no se escuchan Ya me lo he hecho caga uno Qué cagada Qué cagada Me hicieron caga uno Muchos recontros No le estoy matando a ninguno de los titulares Este es el equipo titular de él Muchas gracias Tito Rubén Por decirme que no se escucha Pero bueno, se escucha Ya decía yo que no se escucha He hecho recontro, re cagado No sé, con uno solo no voy a enseñar cagado Y este que se cura cagado por tres Bien No se metiste Rubén Muchas gracias Muchas gracias Seguí así Muchas gracias Está loco lo que me ha pegado No le ha pegado Ni ha acabado Un millón No pego Está loco Tanto pega El loco lo que curan Lo doy esto No necesito mucha vida Estos eventos son automáticos Perdón que te lo diga Son automáticos Yo no juego Es algo normal que esto Se vea así Como un juego de Android Y en algún evento se juegan solo Como este Me hizo cagado Tranquilamente Tranquilamente me hizo cagado Yo lo mismo equipo ¿Cuándo juego? Yo tengo una gente que viene a cargar Porque nadie me ve Pero bueno, me da igual Mejor me da más Más cosas Y me están viendo Ay no lo he matado Pero bueno ¿Me entiendes a gente Que vino a descargarte Por cosas así O no Aún no lo entiendo Pero bueno No sé No sé O no No sé No sé que el gato no se pegaba solo, se quitaba vida. Ya veo porque alguna vez se mataba. Ah, sí, mi viejo la pintó así, pero bueno, me gustó el color chotes. Y es que no he visto de aquel lado que está negro para poner un televisor plasma. Lo pinté de negro. No voy a mover la cámara porque me da mucha paja y puedo acomodarla. En serio, con todas las letras. Siempre me tocan cagado en eso. Bueno, no sé qué estaba por hacer. A ver, voy a buscar uno a ver si me encuentro ahora. La pieza celeste, bueno, a mi viejo le gustó ese color y bueno, yo le dije la pinté así. Ya que estábamos y allá la pintó de negro para poner una pantalla plasma y yo me voy a comprar una. Para ver partidos mientras estoy haciendo directo. Porque voy a hacer reacciones cuando me vean viendo partidos. Bueno, y muy gracioso que me vean a mí puteando a los cuatro vientos. ¡A los cuatro vientos! Aunque no lo crean, a los cuatro vientos. Ah, sí, de verdad, quedó pegada la imagen, mirá. Bien, nunca me he dado cuenta, mirá. Esto no sé qué es, pero... Listo. Solucionado. Me he dado cuenta que se ve que pegó la imagen. En bol, recolgado, así que bueno, estaba bien haciendo otras cosas, pero bueno. Bueno, no me encuentro más. Celeste, iluminate. Hmm. Es que si después muevo la... La camarita, no voy a poder... Falta una banda para la beleja. Me atento de comprarle esto a... Garanumont. Pero me falta acá... De asiento. Así que voy a esperar hasta más tarde para comprarle. No tengo otro, no. No, no me tocó. No, no puedo subir la boltera. No pasó, mamá. Acá que estamos. Bueno, esto ya lo hice, pero no me van a cagar. 21 minutos, no lo esperamos. 21 minutos. Acá puedo sacarlo. Esto no lo he vuelto a hacer más, boludo. Lo que hice a todos. Carrea. Nivel 5. 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 ¿Cuántos Pokémon no? ¿Cuántos Digimon? En total no me acuerdo, pero debo tener uno... No sé si dice acá. 64. Tengo 64 capturados. Me falta este, este... O no, Palmón. O no, Patamón. Gatomón también me falta. Este Gatomón también me falta. Me falta el Limón. Me falta en todo esto. Me falta... No, este Limón, que esto lo tengo que sacar con... Haciéndote Beat, pero no creo que lo saque nunca. Me falta este Pancho Limón. Me falta la evolución de este. Pero bueno. Me falta este también. A la Pucho, recién me doy cuenta que tiene evolución este. Lo malo que tiene una descripción muy grande. Nunca sabía para qué carajos son los corazones, pero bueno. Me falta este. Qué vicioso eres chino. No, no es la versión china, es la versión inglés. Quisiera jugar a China. Omega Mon, me falta este, me falta Justimon. Me falta Galasmon también. Me falta... Eh... Azulomon. Me falta este. Pichimon también me falta. Me falta este. Me falta el huevecillo de mierda ese. Me falta este. También me falta este. Me falta Belsemón. Este Belsemón me encanta. Me falta Lucemon. Evil Cocomón. Este Cocomón. Cerimon. Eiga. El Salmon. Me falta Unimon Zeta. Este es el de los Digimon malos. Mercurimon. Bueno, me falta... Este también. Que es Geogreymon. Me falta este también. Luzamón. Me falta Renamón. Me falta... Eh, ¿y este? Oh, no. Buichimon no sabía. Mira, me falta este también. Que es la evolución de esa abeja de mierda. Me falta este también. Durumón. Me falta este también. Me falta estas haquitas también. Me falta este también. Me falta este que lo tengo que sacar. Que es el mejor del juego. Me falta este también. Este. Este. Chimera Mono, eh. Chimera Mono, eh. Chimera Mono. Tenía otro nombre. Me acuerdo acá en español latino. Este también me falta. Me falta este. Me falta también este. Me falta este. Me falta esta. Me falta esta también. También este. Este también. Este también. Este también. Este, este y este. ¿Cómo me faltan una banda? Bueno, y estos dos creo que son nuevos. Y bueno, en el poder voy bien. Porque voy y tengo una banda. Tendría que tener eso. Pero no sé cómo carajo lo pongo. Porque yo tengo esto. No sé en qué plan tiene. Habré quedado 34. Sigo en 34. Pero bueno. Vamos bien. Eh, tal vez das cuenta que es un. ¿Cómo se dice? Un. Igual a Pokélan. De acá a la chino. Pero bueno. Es la misma empresa que lo hace, ¿no? Es la misma empresa que lo hace. No sé por qué una vez se pegó así o no. Ah, cuando estoy bloqueado ese. Ah, cuando lo veo no le pego. Voy ciego, mi Digimon. Lo tengo a los 8. A los 8 gimnasio tengo. Ya te lo muestro. Para. Mira, dos veces la tiene esta. Wow. Ya te muestro. Tengo los 8. La verdad no son gimnasio acá. Son. Aparecen unos tamers que no conozco. No lo voy a curar más allá. Tengo los 8 gimnasio. Dos 0 de nuevo. Vamos, carajo. Vamos muy bien. una bajada de internet tengo voz no sé ah te dije que iba a mostrar cago no no juego wow no me atrae si no lo juego de pendejo acá está ve tengo los 8 emblemas los 8 los tengo hecho ya va 9 son no son 8 no 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 juego wow me encantaría pero no no le veo sentido de jugar no veo sentido de jugar wow wow si no me gusta es al pedo que lo juegue hay muchos juegos que no me gustan y no los subo tampoco los voy a subir aunque me digan es pelotudo voy a subir este juego y yo voy a decir no porque es mi canal y vos se lo vio no me gusta no no me atrae ni aunque juega con mis amigos cuando juegue gary mods no me gustaba tampoco no 37 no creo que te queda entre 32 el gary mod no me gusta a mi el gary mod nunca me gustó el único que me gustó del gary mod era jugar a golf Pero se tardaba una banda a la gente en jugar, así que ya lo tengo ahí comprado. Sacaron un modo del Garry Mods y lo hicieron juego ya. Casi se me traba ahí. No sé si se traba acá, no. Sabes que no me gusta el Garry Mods, en el motivo que en el servidor argentino soy muy tarado. Y hay juegos específicos que leen en el juego, seguir las reglas. Y como yo no sabía las reglas... Te juro, puros gritos. Puros gritos en el Garry Mods. Sin contar varios juegos que son puros gritos. Puros gritos era un modo. No lo que tenía acá tan loco. Ah si, 79. Me lo mato. Estaba diciéndome lo mata, bueno. Porta 1 y 2. No lo jugué nunca. Pero... No... No me atrajo. Si te digo... Half-Life me gusta más que Porta. Por lejos. Pero por lejos, ¿no? Por lejos. Por lejos me gusta más... No lo va a matar o... ¿Quién? Me lo mata a mí. Gas. Halo tampoco me gusta. Me encantaría jugarlo. Lo jugué cuando era chico. Pero no... No me... No fue el gran éxito para mí. Halo. No, este no lo mató ni el palo, boludo. Me lo hizo caga los dos el bicho. Feo ese. Me ganó, wey. No... Halo no... No me atrae los jueces, chicos. ¿Para mí el juego mejor o yo me quedo con Half-Life? Yo por lejos yo me quedo con Half-Life. Siempre lo dije. Yo... Uno de los juegos que siempre los compraría de acá a la China es Half-Life. Sí. No le quito ni a... Sí, ya paré. Hermosamente perdió, ¿verdad? No le gano. 2-0 perdió. No, no me atrae yo. Siempre dijo que Half-Life para mí es el mejor juego. El día que salga el 3, wey, hace esto. ¿Ven la billetera? No sé si ven la billetera ustedes. Esta es mi billetera. La tiro así, mirá. ¡Eh, je, je! Toma todo para hoy. No, todo original. No, no. Siempre original. Todos los juegos son originales. Nada trucho. No me gustan cosas truchas. Nada de tener... Nada trucho. Todo original. Todo original. No me gusta. No me gusta tener juegos truchos. Siempre dije eso. Pero los juegos truchos siempre tienen virus. En cambio los originales no. Los originales no. Los originales es bajada de la página. O puede bajar cada dos por tres. Desde las páginas de Steam, ¿no? Desde el programa Steam. No, juegos truchos no. Esas cosas no. Eso no me gusta. Esas cosas no, por favor. Esas cosas no, por favor. Esas cosas no, por favor. Pero... Me deje de pagar el teléfono que me robaron. Empecé. Voy a comprar unos cuantos juegos. Y voy a subir contenido nuevo en el canal. El Diablo 3. Lo jugué en aquella época. Pero creo que era el Diablo 1 cuando lo jugué yo. Que me acuerdo que iba a la escuela y me shoteaba, veía el ciber. Me shoteaba, veía el ciber y jugaba al Diablo. Y aprendí a jugar muy poco esa vez. Pero lo tenía en original esa vez. En un ciber lo tenía en original y era raro eso. Y ahí conocí el Mujamaica. El Mujamaica y lo empecé a jugar con otra gente. Te voy a mentir que tenía Viro el Mujamaica. Juego de mierda. Ya veo por qué tenía Formatica 2x3 bola. Le gané 2-0 de nuevo. Voy en racha positiva. Hasta el momento, ¿no? Ya lo voy en el puesto... No sé cuánto. Iba en el 10.000. Y al 10.000 me acerque mucho más adelante. Mucho más adelante. Ah, también gana esto. ¡Oh! Qué tecnología, güey. Pero no te hice los premios. Yo te hice esto. No, ni el palo que estoy amando. Mirá, justo tengo para cómprame esto. 800. ¡Ah! Y ahora 1.200. Me cago. Ni sé dónde van estos jocitos. Ah, necesito todo esto. ¡Oh! Mirá vos qué tecnología. Y eso lo compré en el shot. Sale 10. Creo que están en esa salita. No, ahora no están. Justo cambio de... No, no. Primero déjame hacer las misiones. Y te juro que... Pero jugamos lo que vos quieras, boludo. Porque no... No me botas con un juego antes de tiempo en el... Oh, me dieron un... Un... Un cartelito. Un título. Me dieron un cartelito nuevo. Ni cuantas sabés que te dan un cartel nuevo. Y ahora va hago. Un minuto. No sé qué será Este no, lo juego muy poco Es una puta, acá se me rasco el lastimado Que tengo una cabeza Bueno, este me han hecho cagar Tranquilamente A ver si esto ya llega, no, falta Falta un poquito más Sí, es que el video lo tengo muy Lo tengo muy Tengo que meterle mano al concepto Porque se ve en directo Siempre me cuelgo, veo que el juego es low Y esas cosas y no me gusta que me vean dónde estoy Hotel, papas fritas, hotel ya sabe Bueno, hasta que me lo recargué No sé cuántos tiros será ahí, pero creo que es mucho Me gustaría que me toque este de 2000 Ven, así se lo saca el último Pero no, no, me falta una banda No, ¿dónde está el 6000? Acá Pero sería el video 8 si llego a sacar el 6000 Bueno, no tengo nada más que hacer Bueno, hago el último de este Tu voz me neutre Es mamá del cielo Bien Mi voz es normal Como todo humano normal Como todo humano normal Ahí sigue viva Bien Me tocó el mismo cabo por trébola ¿Por qué? Un ángel cae del cielo Bien, bo Ni un ángel Nada, mi voz es normal No me gusta escuchar mi voz Cuando hago los videos No me gusta escuchar mi voz Pero cuando tengo que Cuando estoy editando el video Sí Sí o sí lo tengo que escuchar Porque si no, por ahí se me escucha muy bajo Cuando grabo Pero bueno Ahora que tengo esto No lo siento así No, lo siento así Pepepepepe Ya no me quedan Ya antes de seguir jugando Me quedé en el 4 Siéntelo bien No sé qué te da esto Pío Sí, tengo mi canal de YouTube En la parte de abajo está Ahí puedes verlo Bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí No, esto no Acá Quedan 2 minutos Bueno, 2 minutos Tengo que hacer algo Después de mucho tiempo Lo vuelvo a hacer A los 5 de esto Hace rato no lo hacía Cómo va esto 777 Eh, subió el 34 Vamos, carajo Mirá, ahí te tiene No, mirá Casi le gané Le gané Al segundo equipo Pero a este no le gané Lo sacaría ahora Pero quiero guardar esto Para sacarlo a Creo que esta es la versión Evolucionada de Ah, un Megamon X Mirá 800 Oh no, está loco Mirá 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 Al Palmon Y qué diferencia Tiene este Con el otro Alguna diferencia Debe tener Pero bueno A ver si ya se ha hecho esto Va en 5 A uno lo he hecho más rápido Que el otro Pero bueno Vamos, primero por aquí Ya son una hora y media Tengo que grabar el otro video Pues mañana Hoy me quiero ir a dormir Tempradito Porque necesito hacer cosas Mañana Mañana Bien, aleluya Bien, no es justo Cuando vuelva la noche Para hacer las misiones Subir el esquino Lo subiría Pero no, no, no Ahora no Tenemos acá esto Ahora Bueno señores Lo voy dejando por acá Casi Bueno lo voy dejando a todos Fue un placer estar con ustedes Me voy retirando Voy ya en medio tarde Y ya no voy a jugar Puta madre Me gusta sacarlo a este No No, si está ahí Porque si lo puse a todos juntos Bueno Me voy yendo Yo te lo doy Qué raro Que no esté ahí Si lo puse Toma Muchas gracias a todos Fue un placer estar aquí Lo verán Esto resubido en YouTube Y mañana tendré un video Y a la vez haré directo Si puedo Si puedo Si no hago Lo hago el video Y listo Y van a ver Será hasta la próxima Lo vemos Adiós Ay la puta Me toqué lastimado Soy un profesional ¿Lo ha visto? Profesional Adiós Adiós